Un hombre identificado como Máximo Duarte de 80 murió en las últimas horas en un centro asistencial en Vallupar, tras haber sido arrollado por una moto el pasado sábado en la entrada al barrio Don Carmelo. Duarte intentaba comprar una arepa cuando fue embestido por el domiciliario, quedando malherido inicialmente. Posterior a eso fue auxiliado y llevado a un centro asistencial donde los galenos confirmaron su fallecimiento. El cadáver fue llevado a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal para la microxia de rigor.